Dale, ya está de pronto Ya está de pronto Porque es el tema de yo Ya estamos, loco, pará Dale, hijo de puta No, 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 no Sos como cuatro, uy sí Es que me hace como miándome, como esperando que caminan No, bueno Me carás, es que siempre lo compran Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video